De vuelta en el país, es considerado por las policías como uno de los agresores sexuales más violentos de los últimos 10 años. Atacaba en gran parte de la región metropolitana y en solo un mes violó a cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años y asaltó otras tres. Gracias a un arduo trabajo se logró su identificación y eso permitió su detención. La historia del pavor que provocaba este sujeto detenido, en la nota de Joaquín Lavey, Pablo Álamos. Hola, hago este video porque en verdad después de un tiempo me di cuenta que era necesario compartirlo y me di cuenta que había más de una persona que la había pasado. 240 segundos demoró en contar lo que le había pasado. En cuatro minutos plasmó su rabia y también preocupación. Tuvieron que pasar cinco días antes de que se atreviera a publicar la extraña situación. Yo mando acá, o sea, esta hueá, yo elijo qué hago, te podría haber toqueteado entera y no lo hice. Y yo así como ultra asustada y me dijo así como, no, tranqui, si va a ser corto, lo hago rápido, no te va a doler, no lo voy a hacer. Vallas palabras que algunos usaron a relativizar. Según la víctima, de 22 años hubo quienes la trataron de exagerada. Y la cuestionaron que no existía razón para generar tanto miedo si a ella finalmente no le había pasado nada en estas esquinas de Providencia. Sorprende que tanta ignorancia puede llegar a plasmarse en un par de líneas en internet. Lo publicado en Instagram resultó ser la forma de operar de quién sería uno de los atacantes sexuales más peligrosos y violentos del último tiempo. Quizás las nuevas generaciones, el apodo de El Tila, no genere mayor curiosidad. Lo cierto es que se le llamó el psicópata de la dehesa. Cometió en total tres robos con violación, dos asaltos y un homicidio. A toda una adolescente de 16 años en lo espejo. Y apreso en su celda de Colina 1, se suicidó. Vale la pena el ejercicio de recordarlo. Es que existen similitudes entre Roberto Martínez y quien fue denunciado a través de Instagram. Claro que eso, hasta ese entonces, solo lo sabían unos pocos. Los que estaban encargados de la investigación. Los que a través de distintas diligencias le dieron credibilidad al relato. En cámaras de seguridad quedó plasmado el trayecto. Lo que víctima y victimario hicieron ese 15 de febrero. Había que añadir la denuncia a una serie de otros hechos que lamentablemente no terminaron igual. Yo estoy esperanzada de que mi hija pueda no pasar la página porque esto es algo que no se olvida. O sea, no se nos olvida nunca a las mujeres cuando alguien corrompe nuestra sexualidad, cuando alguien corrompe nuestra libertad. Pero sí sabemos que las mujeres somos fuertes y que podemos seguir adelante. Entonces, en eso está mi hija. Su hija tiene 16 años. El pasado 3 de febrero, un sujeto de baja estatura con una mochila a cuestas, vestido con choripolera, le preguntó a la menor y a su pololo la ubicación de la plaza El Abrazo de Maipú. Estaban a la salida del metro Salvador. Cuando generó la confianza, sacó un cuchillo, los amenazó, los obligó a caminar, les robó y al adolescente la violó. Esto fue a las seis y media de la tarde. O sea, eso que nos dicen que las mujeres no salgamos de noche porque es peligroso, mentira. De día también es sumamente peligroso. Que va más allá de que nosotras nos busquemos este tipo de cosas, sino que tiene que ver con el hecho de ser mujer en esta sociedad. Esto no pasó en una fiesta. Mi hija no estaba borracha, no era de noche, no estaba con minifalda. Fue de día, un día domingo, a inicios de febrero, y en un parque. A cargo de la investigación quedó la 35ta Comisaría de Delitos Sexuales de Carabineros. Tuvieron que solicitar apoyo a otros departamentos especializados de la institución para poder identificar con la mayor premura posible al autor de los ataques. Los que entre el 25 de enero y el 15 de febrero se multiplicaron. No había un sector específico, graficados con líneas de colores, los kilómetros que distintas víctimas se vieron obligadas a caminar. En menos de un mes, en la capital, ocurrieron en total cuatro robos con violación, tres robos con intimidación y un abuso sexual. Quienes sufrieron los ataques son solo niños de entre 14 y 17 años. Les mostraba también sus cicatrices que él mantenía en su cuerpo, en este caso en un brazo, y los intimidaba y los invitaba a que los siguieran y que estuvieran tranquilos en todo momento. Se podía ver que estos niños caminaban tranquilamente con el agresor al lado. Entonces era como la gente que podía pasar por los alrededores donde estaban las víctimas, siendo intimidadas por este sujeto. La verdad que nunca se iban a dar cuenta de que estos niños estaban siendo víctimas de algún delito porque iban muy tranquilos. Los adolescentes, digamos, que son víctimas de los delitos más graves que se investigan en esta causa, no pudieron en ningún momento solicitar auxilio a partir de la forma en que este sujeto los intimidaba. Todas las denuncias ingresaron con un sujeto desconocido, evidentemente. No había ningún dato respecto de la identificación, aparte únicamente de las descripciones que las víctimas hacían. La urgencia estaba dada porque la violencia del individuo en cuestión iba en aumento. Hubo que revisar edificio por edificio, cámara por cámara, de los lugares donde pudieron haber pasado los menores junto a su victimario. Solo así pudieron obtener los primeros indicios de quien estaba detrás de los ataques. Además, sumaron a eso los retratos descriptivos hechos por los adolescentes y también los detalles entregados por el propio sospechoso. Siempre dijo que recién venía saliendo de la cárcel. Había una base de datos donde poder consultar. La peligrosidad se da básicamente por la impunidad con la que actúa. De abordar dos víctimas, de someter a dos víctimas y de hacerlo a pleno luz del día. Eso nos llevó, mucho antes de tener el nombre, a señalar que es una persona peligrosa. En este caso tenemos delitos de violación, delitos de robo con intimidación, pero básicamente delitos sexuales que se repiten más de una o dos veces. Por lo tanto, ya estamos en presencia de una persona que es catalogada como un agresor sexual serial. Y fue, en definitiva, a través del análisis de las bases de datos de Gendarmería que contienen información, digamos, con detalles morfológicos, como tatuajes y cicatrices. Y luego, en comparación con las imágenes que Carabineros había rescatado de los distintos sitios del suceso, se logró identificar efectivamente a esta persona. Retrato hablado, imágenes de cámaras, chequeo con Gendarmería, un nombre, Mario Enrique Silva Moya, de 26 años. Lo detuvieron en los espejos, salió de la cárcel en noviembre tras cumplir una condena por el delito de robo con intimidación. Dijo en su momento que fue violado dentro del recinto penitenciario. Buscó una excusa para explicar sus actos. Según la investigación, es él quien violó a cuatro niñas, asaltó a otras tres, fue formalizado y hoy permanece en prisión preventiva. El problema es que, aparentemente, allá afuera hay otras personas a las que atacó. Las denuncias, por muy, digamos, someras que sean en su información, dada la forma en que se trabaja en análisis criminal, permite recoger esas pequeñas porciones de información, juntarlas, y en base a eso es que se logra describir un fenómeno completo. Para nosotros, llegar a esto como resultado de poder haber encontrado a este sujeto es súper reconfortable, no solo para uno como carabinero, sino que también para las víctimas, en este caso. Si tú me preguntas por justicia, para mí la justicia sería que hubiera educación gratuita, para que cualquiera pudiera estudiar, porque si este tipo hubiera tenido un poquito de amor, un poquito de apoyo y la posibilidad de salir adelante, quizás no lastimaría así a nuestras niñas. No es justo que desde el momento en que yo supe que mi hija iba a ser mujer, yo tuviera este miedo. No es justo que todas las mamás tengamos este miedo solo por tener una hija mujer. Poco probable que lo que afectó a estas adolescentes pase rápidamente al olvido. Todas se encuentran con tratamiento psicológico, están siendo apoyadas por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. No las van a dejar solas por ahora, la tranquilidad de que él ya no está en la calle, y que por ahora ninguna otra mujer lo sufrirá de ser encontrado culpable a riesga cadena perpetua.